bienvenidos a este vídeo de presentación del curso microsoft 365 gratuito bienvenidos yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia en la parte inferior puedes ver algunas de las certificaciones que tengo además de mi linkedin por si quieres contactar conmigo para hacer este curso sólo se necesitan tener conocimientos básicos de ofimática vamos a ver cómo podemos entrar en microsoft 365 gratuito vamos a ver cómo podemos conocer nuestro disco duro en la nube nuestras aplicaciones de escritorio ahora están en la nube también vamos a ver otras aplicaciones de 365 vamos a ver cómo nos podemos comunicar con microsoft 365 y también vamos a ver cuáles son las aplicaciones propias de microsoft 365 gratuito hasta aquí este vídeo sobre el microsoft 365 gratuito espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre microsoft 365 haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webbinars